Música Pero es que yo no entiendo ¿Por qué no estuvo con ellos? ¿Por qué el profesor lo aceptó? ¿Y vos ya sabes a dónde vamos a ir? No sé si en mente Vengan, falta mucho Ya amor, no se quede tanto Que se nos hace más largo Tranquila Si te gustó la casa para el trabajo Pobres, pobres Uy, sí Uy, maldita fea Que no sé cómo enseñar Quieren saber qué pasó en esa casa Unos tipos encontraron una tabla Así Y empezaron a jugar ¿Por qué no sé si te gustó? ¿Por qué no sé si te gustó? No, no 求 para las américas Que no es un buenRE No, no, no ¿Por qué no sé si te gustó?